Vamos a comenzar primero con Son Conexión, que si no conocés es una cooperativa de telefonía que busca la soberanía de las telecomunicaciones y operan de forma sostenible. Luego le vamos a dar paso a La Corriente, que es una cooperativa madrileña de comercialización de energía, 100% renovable. Y luego vamos a estar con Martino, de La Pájara, ciclomensajería, que ofrece una alternativa local a las grandes plataformas digitales, en lo que es reparto y delivery de comida. Así que, sin más, la primera va a ser Merce. Merce va a abrir su ponencia y luego vamos a hacer un corte para que vosotras preguntéis aquellas dudas que tengáis de la experiencia que pertenece Merce. Y luego vamos a dar pie a Vero y a Martino, que nos van a contar sus experiencias y después vamos a cerrar con preguntas y dudas. Aquellas ideas que se nos vayan ocurriendo, sabemos que tenemos el pal y el chat del Zoom, ¿vale? Así que bienvenidas a este primer webinar de pie del programa de integración emprendedora dentro del curso del laboratorio. Así que, sin más, Merce, muchas gracias por tu colaboración. Muchas gracias a vosotros. Ahora, antes le comentaba a Romina que no está muy lejos cuando yo estaba donde estáis vosotros. O sea que es como una excursión al pasado cuando tenía la inquietud de contribuir con la economía, pues hacer un mundo mejor, un mundo más acorde y más coherente con mis valores. Y para hacer la presentación os quiero transmitir también básicamente la vivencia. O sea, hay una parte que es más descriptiva, pero sobre todo la vivencia. Y una de las preguntas, ¿no? ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió? Yo, en la crisis, no del corona, sino la anterior, la financiera, el trabajo fue a peor, a peor y nos encontrábamos mucha gente que estábamos intentando reinventando, que nos queríamos reinventar. Queríamos, veíamos que el mundo en el que estábamos contribuyendo ya no nos gustaba y había que buscar alternativas, ¿no? Y una de las cuestiones que tomas conciencia es que con el consumo creas la realidad. Es una cosa que haces desde que te levantas hasta que te acuestas. Es como votar. Cada vez que pones un euro en alguna cosa, estás votando el mundo que quieres o estás construyendo el mundo que quieres. Y cuando tomas conciencia de esto, piensas, uf, yo no quiero contribuir a esto, yo no quiero contribuir al otro, yo no quiero. Y empiezas a buscar alternativas y, pues, en aquel momento había unas cuantas menos que ahora, pero está el mundo por construir, vaya, está todo por hacer. Sois, somos pioneras de esta nueva era donde la economía tiene que ponerse al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía. Y, bueno, de aquí surgió el proyecto. Cuando pensé que, pues, bancos, si había alguno con el que podíamos encontrar valores en común, había opciones de pasar también la energía. Y fui buscando y no había ninguna operadora para pasar mis servicios de telefonía, ¿no? Y pensé, pues, habrá que... Nunca se piensa del todo en individual, ¿eh? Formamos parte de colectivos, hablamos. Yo ya era, en aquel momento, socia de una cooperativa energética del estilo de la corriente. Es otra, pero da igual porque hacen lo mismo y nos lo contarán luego, ¿no? Y, en este entorno de personas con estas inquietudes, pues, sí, sentíamos que se tenía que generar alguna respuesta a esta necesidad y a muchas otras, ¿no? Y desde este entorno, pues, iban surgiendo yo, una de ellas que pensaba, pues, y ahora con lo que estoy trabajando, pues, ya se está como agotando con el equipo que me siento y ya no funciona. Haciendo lo que estaba haciendo ya no lo veía claro. Y me puse a andar a buscar quiénes quisieran impulsar eso. O sea, que era más... Venía del corazón. No era algo que estuviera hiperreaccionalizado. Y, bueno, también a decir que la ignorancia te hace muy valiente. Que cuando hablabas con gente del sector te decía, pero si esto... Pero tú con quién te crees que... ¿Tú cómo crees que vas a montar una operadora? O sea, digo, no, yo no. Seremos muchos, ¿no? O sea, que yo no. Yo, pobre de mí. Yo seré una más, ¿no? Pero la idea es, bueno, que como que no sabes, pues, vas descubriendo en el camino. El camino es complejo. Si lo supieras todo, te desanimas y lo empiezas. No, no hace falta conocerlo todo. Hay que recordar lo que ves y punto, ¿no? Que surgió así. Desde el corazón, desde la necesidad, desde sentir en el entorno que había esta necesidad. Y que, pues, había un reto. Y sin miedo. Bueno, con miedo también. Con miedo también. Pero con el miedo. Pues es lo que forma parte de la vida, ¿no? A atreverse y sin hacerse mucho daño, si puede ser. Pero vaya. Los primeros pasos fueron de que cada vez que te pones a pensar, la racionalidad es tremendamente lineal. Y la vida no lo es. Luego te das cuenta que, bueno, para comunicar el proyecto tiene que tener nombre. Para pensar el nombre tienes que tener gente para pensarlo y acordarlo, claro. Pero para acordarlo tienes que tener la gente. Con lo cual hay que tener que haberlo comunicado. O sea, un lío. No encuentras nunca cuál es el primer paso. Pero siempre lo mejor es, pues, dar el paso que puedes dar con los recursos que dispones. Y esta es una manera de empezar. Y si se tiene que acordar, pues, bueno, empiezas por lo que puedes dar tú. Y ya está. Porque el nombre, en realidad, de Son Punexio lo puso mi hija, que en aquel momento tenía 10 años. Me gustó y pensé, pues, qué bonito, ¿no? Ella ha entendido el espíritu de la cosa. Los niños, las niñas están como más conectadas con la fuente, ¿no? Y sí, somos conexiones. ¿Qué es esto? Estamos conectados. Y lo que pasa en una parte del mundo, pues, nos afecta. Porque estamos conectados. Bueno, pues, con lo que tienes, pues, vas avanzando. Y así es como fueron los primeros pasos. En realidad, podríamos decir, mi hija y yo, tal cual, es literal, está la foto, con una cartolina que le hicimos entre las dos, ahí en una feria de economía social, pues, nos pusimos las dos con una mesita. Y así empezó. Y vino mucha gente interesada en el proyecto. Y de los muchos que pasaron, hicimos una lista de 70 personas que estaban muy interesadas en el proyecto. Pero empezó a moverse por redes, porque hubo que hacer con un chico. Ah, yo puedo llevar las redes, porque, bueno, yo me gusta esto y yo me pongo a disposición. Y por las redes encontramos que había otro núcleo de personas que estaban intentando hacer lo mismo. Nos juntamos y ya éramos un grupo, ¿no? Un grupo con muchos seguidores en las redes. Es, estos fueron los primeros pasos. O sea, que en realidad es confiar en que si estás pensando en el bien común, irá bien. Lo que suceda estará bien. Lo que suceda, da igual. Porque si es algo que parece que no está bien, es algo que tienes que aprender, algo a tener en cuenta. Y si va bien, pues va bien. Normalmente lo que no nos gusta es cuando algo por prevés te sucede. Correcto. Si lo tomas como eso, hay que mirarlo y aprenderlo. Pues a la siguiente pantalla, ¿no? Superar pantallas. O sea, que los primeros pasos fueron uno detrás del otro, tal como iban surgiendo las necesidades. ¿Cómo se decidió hacer una cooperativa? Porque estábamos en esta base del cooperativismo de consumo y pues dijimos, oye, para hacerlo fácil, no nos vamos a inventar lo que ya se han inventado otros. Pues una cooperativa de consumo sin ánimo de lucro, socios más o menos con las mismas condiciones. Intentamos hacer la fase para no tener que, como que al final nos estábamos movilizando el mismo tipo de personas que para cada proyecto no tuvieras que aprenderte una cosa muy distinta. O sea, que estas decisiones las tomamos como de carretilla de lo que ya estaba construido y es evidente que lo que nos diferencia radicalmente de una operadora normal es que nosotros no queremos hacer negocio. Es que nosotros lo que queremos es conseguir un servicio que atienda las necesidades de las personas y las lógicas del mercado son tremendas. No sé si os habéis dado cuenta que hace cinco años tener un giga de datos era tremendo, era como, era una dimensión inconmensurable. Ya hemos llegado a los infinitos. Bueno, si tenemos el tiempo, igualmente tenemos 24 horas al día, o sea que, no sé para qué tanto infinito, ¿no? Llamadas infinitas, datos infinitos. Bueno, yo me imagino que ahora van a empezar a poner otro producto que vuelva a limitar, porque ya del infinito no puedes ir más allá. O sea, que van a poner el 5G, claro. O sea, infinito pero con 4G. Ah, si quieres algo 5G más rápido, si quieres más rápido luego tendrá que ser pues menos tiempo, ¿vale? Nos van como, el mercado tiene una lógica, yo no creo que tengan una mentalidad perversa necesariamente. Simplemente, simplemente que la dinámica y la inercia del crecimiento infinito te lleva a tomar unas decisiones que nos arrastran a todos como consumidores y no pensamos. Y, bueno, lo primero es volver a la lógica de la vida. Y esto es lo que nos diferencia. Que nosotros intentamos aplicar la lógica de la vida también en las telecomunicaciones. Porque tener datos infinitos, un chico o una chica de 16 años o 14 años, es como meterlo en un pozo. Acompañarle a una vida 100% virtual. O sea, ya está. Si lo tiene todo allá, para que va a salir de detrás de una pantalla, ¿no? Tomar conciencia de dónde nos estamos metiendo como humanos, como seres humanos, como elementos de un planeta, ¿no? Me preguntaba, ¿cómo es ahora la organización interna? Bueno, ¿y cómo era? Cuando empiezas, pues lo haces todo. Lo sabes que eres, y además eres voluntario porque todavía no sabes por dónde empezar a generar recursos. Pues haces todo lo que puedes y se va juntando y la gente se pone a hacer lo que puede y cuando puede. Y así empezó. En estos momentos somos ya 27 personas trabajando. Nos constituimos en el 2014. 2014, sí. Estamos en el 21, pues ahora ya somos 27 personas. Nos hemos ido como agrupando por conocimientos. Pues está el equipo de sistemas, que son imprescindibles. El mini equipo de comunicación, participación, escucha, atención a las personas que consumen el servicio. Y el núcleo realmente es la atención. O sea, es que las personas que llaman, que contactan con nosotros, pues tratarlas como si fuera tu madre, como si fuera tu hermana, como si fuera las personas queridas de tu vida. Lo que les recomendaría es que a veces personas de tu entorno dicen, ah, pues, ¿y qué oferta me hacéis en Son Conexión? Te dices, es que aquí la verdad es que no va de ofertas y seguramente es lo que te preocupa y es lo que necesitas. Nosotros no somos tu solución ahora en estos momentos. O sea, tú lo que necesitas ahora es otra cosa. Si quieres, dime otra cosa más y te digo hacia dónde. Y esto es lo que hacemos desde el equipo de atención. O sea, que tampoco queremos que se incorporen personas al consumo que no estén muy seguras o que no tengan las necesidades que se concilian con las nuestras. Las nuestras son personas que quieren consumir con valores. Si alguien esto lo tiene muy alejado, no estará tranquila ni contenta. Es como es Conexión. Pero pues, como nos estructuramos, ahora estamos haciendo un trabajo que ya desde el inicio estuvimos intentando, pero no tenemos conocimiento para hacerlo y ahora lo estamos haciendo acompañadas. Es que una persona no sienta que tiene que dejar la vida para trabajar, sino que trabajar, vivir, contribuir a hacer un mundo mejor, dejar un mundo para las futuras generaciones, construir este mundo de las nuevas generaciones. Entonces, no se pelee con la familia ni con el trabajo. O sea, que puedas aunar los esfuerzos de la vida en una única cosa, que es lo mismo que hacemos con la familia, que es procurar lo mejor para ellos, pues, tanto cuando estás trabajando como cuando estás comprando, como cuando estás con ellas en casa. O sea, que al final el tiempo lo estás invirtiendo todo en la misma fecha, en construir un mundo para las nuevas generaciones. Y esto es lo que creemos que sean todas las personas que trabajan en su financiación. O sea, equipos autogestionados que funcionan con la flexibilidad que funciona la familia, con las dificultades y las tensiones, porque somos todos distintos. Y de aquí está la riqueza y de aquí viene, bueno, pues el valor, aunque realmente es muy complejo, pero no porque sea complejo no vamos a intentarlo, porque es hacia donde queremos andar. En ser personas completas, no simplemente hacer unas funciones que son las que le hace falta a la globalidad, sino que entre todos asumamos una plena responsabilidad de hacia dónde va el conjunto del proyecto. Y da igual que estás haciendo en concreto en este momento o al mes siguiente o hace tres meses, da igual lo que estás haciendo, pero que te sientas a gusto y que tengas sentido completo. Esto es lo más importante y buscamos una estructura autogestionada que nos permita distribuir la toma de decisiones, distribuir el poder y que desde la persona que acaba de entrar, en el momento que acaba de entrar, sienta que tiene máxima, la misma responsabilidad de manifestar lo que no le parece que está bien, porque es la responsabilidad que tenemos todos para mejorar. Y me preguntaban cómo fue la planificación económica. Bueno, como somos una cooperativa de consumo, pues cada uno ponía 100 euros y dijimos, no nos vamos a gastar nada hasta que no tengamos claro qué hacer. Porque por el momento estamos investigando, porque somos consumidoras, no somos proveedoras, ya nacimos desde el consumo, no desde gente que sabemos proveer el servicio. Con lo cual, pues había que recorrer un camino y lo recorrimos desde el ser consumidora inquieta, busca, descubre y fuimos avanzando pantalla a pantalla, descubriendo el camino, desvelando un paso detrás del otro, poquito a poquito. Y dijimos, bueno, el dinero de momento queda depositado, cuando tengamos un plan que en la asamblea podamos decidir si nos parece bien, pues este será el presupuesto que tengamos. Hicimos un presupuesto y desde el primer plan fue, así muy humilde, en el 2015, y empezamos, iniciamos la operadora con 35.000 euros, que era una página web. Digamos, digamos, la inversión que tuvimos que hacer en algunos sistemas y algunas infraestructuras, en la plataforma para proveer el servicio de telefonía móvil en aquel momento. Pero bueno, como, digamos, la principal dificultad en estos momentos de caos es ver por dónde empiezas y sabiendo que tienes, o sea, es como que estás mojado con una gota y tienes que descubrir el océano entero, ¿no? Bueno, paciencia. No lo quieras hacer en unos pocos días y en unos pocos años, eso llevará vidas, ¿no? Y tómatelo con paciencia y vas haciendo planes adecuados a la capacidad, ¿no? Bueno, pues empezamos con un presupuesto de 35.000 y ahora estamos ya en un millón y medio de presupuesto. O sea, que hoy en el sector es así y, bueno, tenemos aún muchos costes. Hay muchas cosas que no nos gustan. Una de las cosas que decíamos al principio es, nosotros lo que queremos es dejar de contribuir a las grandes operadoras multinacionales que no se preocupan por el bien común, sino que concentran el dinero, que maltratan a las personas trabajadoras, que no ponen las personas al servicio del dinero y no al revés, ¿no? No podemos trabajar de manera totalmente aislada porque si no, no habríamos podido empezar. Y luego, nuestro camino es empezar de muy poca soberanía en el servicio que prestamos e ir avanzando en ganar soberanía a medida que somos más personas y podamos hacer inversiones en infraestructuras. No hace falta duplicar las que ya existen, sino simplemente llegar donde no se llega con calidad. Bueno, esto lo vamos definiendo, lo estamos ahora justamente definiendo. Pero la idea es que no sean las grandes operadoras las que decidan por nosotros lo que tenemos que hacer con las telecomunicaciones. Y para conseguirlo no lo podemos conseguir ni en un año, ni en diez, ni en veinte. Lo tendremos que conseguir en el diálogo. También seremos mucho más transformadores, creemos, aunque no sabemos cómo conseguirlo, cambiando el paradigma de las grandes. Al menos ya empiezan por la tele algunas de las grandes operadoras, pero en otros sectores de consumo, a apropiarse de estos valores propios de la economía social. Están haciendo como pantalla y lo que pasa es que cuando uno entra en este camino de conciencia, como muy rápidamente se da cuenta cuando hay una incoherencia entre el discurso y las acciones, ¿no? O sea, que tampoco nos preocupa que ellos se las den de que son los más sostenibles o los más no sé qué. Da igual porque esto también ayuda a transformar la humanidad en general. O sea, que para nosotros eso no es un problema. Para nosotros, nosotros estamos puestos en pasar de las ideas a los hechos y a los comportamientos. Esta es nuestra principal diferencia, a las convicciones, a hacerlo desde el corazón, no desde la voluntad de captar interés, ¿no? Y ya para ir acabando porque si no, se acaba el tiempo, socorro. Ya está, ya creo que no digo nada más para que me podáis hacer preguntas. Lo dejo aquí. Muchas gracias. Mercé, no sé si alguien se anima a hacer alguna pregunta, levante la mano, escribir en el pad o en el chat. Yo quería hacer una pregunta. Sí. Mercé, ¿tú crees que este modelo de economía se puede llevar a otros lugares o está muy arraigado o lo viste tú desde este punto social, desde esta sociedad? Yo creo que no solo se puede, sino que tenemos que hacerlo. Porque es, la economía ya era así, tenemos que recuperar, o sea, el capitalismo nos ha traído también cosas buenas, ¿eh? O sea, ahora es muy difícil de detectarlas en estos momentos, pero en sus orígenes tenía su sentido, o sea, tenía sus sentidos. En el fondo forma parte de la evolución. Tampoco tenemos que entrar en lucha, pero el siguiente paso de la evolución es retomar desde la plena conciencia o mayor conciencia que teníamos antes una economía puesta al servicio de las personas, que es como un surgió. O sea, que no nos estamos inventando nada, solo que tenemos más mecanismos y más conciencia. Y más evolución, más años de evolución. ¿Alguien más? Aprovechar que Marce se va, que no se queden a la segunda parte. Yo quería preguntar una cosa. Nada, quería preguntar sobre vuestro proceso de expansión, porque empezasteis en Barcelona, ¿no? Y cómo, porque ahora operáis por todo el Estado, o sea, cómo fue tomar la decisión esa o por qué, qué motivó a tomar la decisión. Sí, en realidad nacimos ya queriendo ser una cooperativa de consumo de todo el Estado, porque es un sector que si no agregas mucho volumen es muy difícil. Teníamos dos opciones, o ser una operadora de territorio, que algunas ya existen, algunas existen y son muy territoriales, o ser una operadora de todo el Estado, o sea, con esta dimensión, con este alcance, ¿no? Nos parecía que personas que tuvieran la necesidad que nosotros queríamos cubrir hace, pues ya unos cuantos años, que era una necesidad de consumir con valores, en un territorio la dimensión... Era muy difícil encontrar el volumen, me explico. O sea, que las personas que tenemos esta conciencia no vivimos juntas en un territorio, estamos todas muy dispersas. Y luego la manera era... Y además ya hay operadoras pequeñitas que esto lo están haciendo de algún modo. Dicen, aquí no corre prisa, esto ya se está abordando desde conocimiento técnico, desde la cercanía, está bien. Y también nosotros lo que creemos es que las personas que tenemos esta necesidad y que buscamos, andamos buscando, de cualquier parte del Estado, pues pueda encontrarnos, ¿no? Esta fue la decisión. Y aunque estamos ubicados físicamente en el Prat, que no en Barcelona, y además a propósito en la periferia, somos periferiales. Me lo acabo de inventar el nombre. Pero que no somos centro, estamos por ahí. Y también desde la conciencia de esta, ¿no? Que vamos a crecer orgánicamente con quienes se acerquen. Y es cierto que hay un deje de cercanía que ha tenido mucha expansión en la cercanía geográfica y esto lo queremos ayudar a que haya diferentes semillas en el territorio para que esto se pueda expandir mejor. Yo quiero una observación. Hola, Mercedes. ¿Qué tal? Bueno, acabas de referirte justamente a eso de que hay como un grupo de personas que tienen esa conciencia de consumir con valores. Y yo quería saber cómo, bueno, quizás esa sea la respuesta, pero ¿cómo captas la confianza de esa persona? Porque yo puedo tener una conciencia de consumo con valores, pero ¿cómo me logras captar mi confianza de que yo pueda creer en ti? Eso es como con las relaciones, ¿eh? O sea, tienes que estar abierto y confiar que el otro está abierto y que nos vamos a dar la oportunidad, ¿no? Sí que puedes hacer cosas para dar confianza. Nosotros intentamos hacer un consejo rector que tuviera esta función. O sea, personas como de referencia que estrictamente no estaban actuando como representantes de la asamblea porque estábamos iniciando. Tampoco eran personas trabajadoras de la cooperativa. O sea, que eran personas de referencia que podían generar esta confianza. Nosotras al inicio lo hicimos así. Y después lo haces por coherencia entre lo que dices y lo que haces. Es con el día a día. Así. Con la transparencia por ahí, ¿no? Transparencia, claro. Muchas empresas de la economía social y social hacen esa transparencia. O sea, no solo de las cuentas, las cosas oficiales que nos piden por ser empresas a nivel, digamos, fiscal o auditoría. Sino también a partir de los principios y valores de la economía social y de auditorías sociales. Que también ahí te muestran cómo estás teniendo ese impacto. Que eso también lo vamos a profundizar en los próximos módulos, ¿no? El balance social o tantos, digamos, auditorías que existen también que permiten ver. Al principio, cuando te pones en marcha, como que hay muchas cosas por hacer. Y a nosotros nos resultaba complejo convivir con la transparencia, el comunicar hacia afuera. Cuando realmente, cuando nos comunicábamos entre nosotros, ya no conciliábamos. O sea, que todo se mueve tan rápido como el volcán de ahora de Canarias, ¿no? Que dices, bueno, hay que observar casi. Y no puedes transmitir, estás construyendo, ¿no? O sea, que muy al principio, es como un hacer, bueno, es un organismo. Tienes que ir confiando en el proceso y van llegando los pasos que puedes realizar. Tardamos un poco a poner orden a todo el caos de información para poder ser transparentes. Al menos a nivel autónomo, ¿no? Cuando nos pedían información, sí. Pero no la teníamos estructurada, no la teníamos preparada para que fuera de autoconsumo la información. Y todavía tenemos mucho por recorrer. Yo quería preguntarte, ¿la globalización tiene su parte positiva, su parte negativa? En un caso como el vuestro, que son telecomunicaciones, esta iniciativa que ha surgido en España, más concretamente en el Prat, en los alrededores, ¿tenéis conexión con otras iniciativas de otros lugares? ¿Cómo está el tema? ¿Cuándo entrasteis? Cuando empezamos, primero vimos, porque claro, viene primero de un proceso de búsqueda, porque dices, si hay más, pues nos juntamos, ¿no? Esta era la idea. En el primer proceso de búsqueda encontramos que en Inglaterra había una cooperativa de telecomunicaciones, ya de unas décadas, 30 años o por ahí, 40 años de antigüedad, y de Funko. Cuando nosotros nos pusimos en marcha por redes, nos llegó como un apoyo de ánimos, qué bien nos ponéis en marcha, porque nosotros éramos, pues esto, es que al principio, ya os digo, el primer día éramos mi hija de 10 años y yo, y luego a los pocos días éramos algunas decenas, pero claro, que nos viera de Funko fue muy fantástico, ¿no? Nos encantó. No teníamos capacidad ni de ir a buscar conocimiento, pero ahora justo, fíjate el tiempo que ha pasado. El año pasado, hace dos años, hubo una, hay una cooperativa en Francia que se está poniendo en marcha, que nos contactó como para pedirnos apoyo. Nosotros hemos ido buscando apoyos también de agentes similares, ¿no? O sea que te vas encontrando que unos nos buscamos a los otros para ayudarnos. O sea, ahora en septiembre hicimos la primera reunión, las cuatro operadoras o cuatro agentes de telecomunicaciones en Europa, que, para ver que, sin un proyecto claro, concreto todavía, pero de intercooperación y de ayudarnos, que al final de mancomunar esfuerzos, cosas que unos hacen y lo tienen desarrollado, y los otros lo necesitan, pues simplemente intercambiar. O sea que, facilitarnos la vida los unos a los otros, ¿no? Pero estamos justo al principio. ¿Y fuera de Europa cómo está el tema? Pues no hemos, o sea, tenemos contacto, tenemos un socio que está trabajando en temas de telecomunicaciones en África, pero era él con su proyecto de doctorado, con su tesis de doctorado, y, o sea, hay proyectos muy interesantes de soberanía tecnológica, muy interesantes, pero en México sabemos también de otras iniciativas muy interesantes, todavía no hemos tenido tiempo de llegar tan allá. O sea que, o son ellos que se acercan, recientemente hemos hablado con gente de México, pero por otros temas, pero que se acercan porque nos ven y les interesa y compartimos. Pero todavía con operadoras no hemos llegado a tener contacto. Última pregunta, que si no va a Merce, y si no continuamos también con las otras dos experiencias. Igualmente, cualquier pregunta que os haya surgiendo, Merce después viva mail o las ponemos en contacto y nos responde. Así que la idea de esto es comenzar a conocer redes y saber que existimos. Así que... Yo tendría una pregunta para Merce. Venga, Martín. Dale. ¿Cómo es la relación, o cómo ha sido la relación con las grandes empresas? ¿Por qué vosotros necesitáis igual o la infraestructura? ¿Habéis tenido que golpear mil veces la puerta de Vodafone o lo que sea? ¿O no nos han hecho caso? Algo un poco me interesa porque en algún punto de nuestro proyecto hemos tenido que golpear puertas y casi siempre se nos han cerrado por necesidad. Primero, la descubierta del primer proveedor es porque la puesta en marcha fue con una operadora pequeñita del País Vasco que nos dijo que ellos ya estaban activos y que nos empezaba a dar servicio a ellos. Aunque no teníamos un acuerdo exactamente y las socias de Sonconexio se iban a consumir a Nubi. Pero no era un proveedor directo. O sea que estábamos en conseguirlo. Y desde allí nos dimos cuenta que las facturas que nos llegaban ponían servicio prestado por Ertail. Y les preguntamos, oye, ¿qué es eso? Ah, no, esto son las plataformas. Pero no fueron muy claros en aquel momento. Dijeron, vosotros no os preocupéis de estas cosas. Vosotros date a conocer el proyecto, ¿no? Y les dijimos, oye, no, no. Es que no queremos... Lo que queremos es que las personas que consumimos queremos saber de qué va el sector y cómo se consume y de cómo funciona. Uf, pero esto ya va a llevar tiempo. Y digo, bueno, pues nos lo vamos a dar porque es imprescindible, ¿no? Bueno, con esto descubrimos que Ertail era una proveedora que le daba servicio a esta operadora, pero también nos la podía dar directamente a nosotros. O sea que ya vimos que había operadores pequeñitos de marca blanca y ahí fuimos descubriendo. Donde está siendo todavía ahora complejo es en tener un contrato mayorista de fibra óptica. Aquí, pero es que al principio no nos veía nadie, pero nadie, nadie es cero, ¿eh? O sea, solo los que ya estaban en el mercado para cumplir esta función. Y en el momento que uno de los grandes, que es más... En aquel momento era pequeñito, ahora ya es de los grandes, que más móvil, más móvil alucinó. Dice, oye, pero ¿qué tipo de gente viene a consumir aquí con vosotros que no le regaláis el móvil? Tienen que poner 100 euros para empezar a consumir. Tienen que ser... O sea, qué locura. ¿Dónde está esta gente? Y nos empezaron a observar. Y nos respetan. Yo creo que también las personas consumidoras con nuestros actos de consumo estamos dando mensajes a las grandes. Y hasta que no ven los mensajes, no se abren. De todos modos, a las grandes, grandes... Movistar no nos va a escuchar en la vida, creo. Lo sé. Bueno, sí, cuando les molestemos. Y la idea es, de entrada, no molestar mucho porque nos pueden pisar en un sentimiento. O sea, que vamos a convivir un rato hasta que sea más difícil. Difícil que te vean las grandes. Muchas gracias, Merce. Muchas gracias a vosotros. Gracias por la conexión. La verdad, nos hizo mucha ilusión escucharos. Así que, nada, seguimos en contacto. Nos vemos la próxima. Así que... Ahora, seguimos por Verónica de la Corriente. Les contábamos que era una comercializadora de energía renovable. Así que seguimos también en sectores económicos así interesantes para conocer cómo se comienza un proyecto. Vero, cuando quieras. Gracias. Bueno, pues... Las preguntas de la... Vamos a decir, de la exposición o de la presentación del proyecto son... más o menos las mismas, ¿no? Las de Mercé, que introdujo Mercé y las que yo preparé. Lo único que... Me ha encantado Mercé porque dio una respuesta a todas estas cuestiones desde un punto de vista muy filosófico que me ha encantado. Yo, por ser economista, di un enfoque a todo esto muy de gestión. Entonces, creo que viene redonda la cosa. Viene redonda, ¿no? Bueno, entonces, bueno, os cuento un poco. Yo no estoy desde los inicios de la cooperativa, o sea que lo que os voy a contar de cómo empezó el proyecto me trasciende, ¿no? Está por detrás mío, pero lo conozco muy bien. Y luego ya, a partir del funcionamiento, de entrada a funcionar la cooperativa y a gestionar económicamente y que es la que yo un poco organizé toda la estructura de gestión a partir de empezar el negocio. Entonces, inicialmente la corriente surge como un grupo de personas que tienen muy parecido a la motivación de Mercé, que se reúnen en plataformas activistas a favor de un consumo de energía justa y transformadora y empiezan justamente a compartir todo esto, todos estos valores, estas inquietudes, el querer un cambio de modelo y en la formación de esto empieza en Madrid hay un proyecto Mare, un proyecto de economía social muy importante que abarcó varios ejes de trabajo y uno era la energía. Claro, esto podemos decir que un proyecto de este tipo solo es muy difícil de llevar adelante y este programa de Mare que además de dar un espacio para poder juntaros y hablar de nuevos emprendimientos con una visión de economía social también ponía a disposición recursos un lugar donde trabajar donde juntarse donde tener internet donde poder utilizar medios para hacer cosas en ese entonces como punto de partida yo diría que si existen posibilidades que nos ayuden a desarrollar nuestra idea como que no quiere decir que sea más fácil pero por lo menos hay un apoyo ¿no? en la medida que haya programas que apoyen la economía social por lo menos no se va a estar desde el inicio tan solo luego el proyecto la idea va teniendo repercusión ¿no? al igual que el emprendimiento de telecomunicaciones el emprendimiento de de energía de comercialización de energía era se vio que tenía respaldo y interés social entonces se fue conformando un grupo en primera instancia un grupo motor que un poco como contó Merce fue el que impulsó esto ¿no? había aparte de de tener apoyo se necesitaba una una cierta un cierto capital para hacer poner de conformar la la forma jurídica y la cooperativa esto se hizo en 2015 la corriente se constituyó en 2015 y recién empezó a funcionar gestionando directamente la comercialización de energía en el 2019 o sea que fueron vamos a decir esta etapa de conformación la cooperativa tiene cooperativa marina de consumo de energía eléctrica fundada en 2015 empezó a funcionar como negocio en 2019 para poder llegar a esta etapa de funcionamiento en la que estamos ahora no solamente hubo que conformar la cooperativa sino que tener una masa social que pudiera aportar el capital social primeramente para lo primero para sacar hacer los trámites y lograr la habilitación para eso con el aporte social que se tenía tampoco daba y se hicieron acciones de crowdfunding para conseguir conseguir fondos para poder hacer todas las 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 gestiones los trámites legales para obtener la la el alta de comercializadora y poder funcionar a su vez un poco como también el recorrido fue que teníamos una cierta masa crítica de socios y al principio empezamos a comercializar por medio de otra cooperativa que nos brindaba el servicio de la comercialización los socios y socias eran de la corriente y la en durante ese periodo de tiempo que nosotros hasta no empezara a funcionar la comercialización se hacía por medio de una cooperativa vasca que nos apoyó y en general formamos todos partes de una red que se llama unión renovable y somos varias cooperativas que intercooperamos y nos apoyamos mutuamente en todo en todo la actividad de comercialización de energía ¿qué más comentarles con relación a entonces eso ¿no? un primer un primer paso de emprendimiento de activismo y de gente que tenía la preocupación un segundo paso donde se configuró un grupo motor que impulsó el proyecto y que hizo que unió a más masa crítica y un tercer paso que fue el crowdfunding o sea allí más allá de los socios gente que con un compromiso un poco menor pero con ganas de apoyar este proyecto dio fondos para empezar a trabajar y bueno la tercera etapa a partir de finales de 2019 fue el funcionamiento de la cooperativa en todo este proceso hubo mucho apoyo no estuvimos lo interesante de la economía social es eso las redes y el apoyo que se puede por ejemplo por poner una idea en mares como proyecto economía social brindaba muchísimo las formativas que además eran talleres que se hacían de forma colaborativa una persona que salía podía ayudar a las demás en determinados ámbitos y dar formación y por otro lado desde el punto de vista de por qué elegir una cooperativa además de tener una misión social el proyecto de por sí por los valores por lo que se quería y demás también se estaba totalmente de acuerdo con todos los principios del cooperativismo democracia participación o sea ahí vemos la alianza cooperativa internacional que destine siete principios que lo debes haber visto en el curso de paso de los verales y todos esos principios se conmulgaban y lo importante también era el ánimo de ser participativo de que las decisiones se tomaran ya más un aspecto de gobernanza de la forma de gestión de la cooperativa que las decisiones se tomaran entre todos que fuera autogestionada que no fuera nadie que viniera con una estructura vertical y dijera que se tiene que hacer esto una de las características principales de la cooperativa es una persona un voto y la decisión se toma de forma participativa y por último las cooperativas por estar dentro de la economía social son sin fines de lucro lo que nos distingue o que nos diferencia entre una entre una empresa vamos a decir con una estructura convencional capitalista y las que estamos dentro de la economía social y o solidaria es que no tenemos fines de lucro como esto en la práctica se ve como esto en la práctica se ve el objetivo de una empresa privada cuando hace sus cuentas es maximizar el beneficio yo tengo que si soy empresa privada capitalista yo tengo que hacer las cuentas para que tener un margen de beneficio que sea atractivo para mis inversores y tengo que asegurar que le voy a retribuir anualmente unas ganancias para que ellos pongan su dinero en mi empresa no me importa si tengo que tratar mal a mis empleados si tengo que de alguna forma cual si iba a hacerlos trabajar más de la cuenta si tengo que despedir gente porque tengo que bajar el gasto para que el beneficio final de este ejercicio me dé según el que me comprometí a dar a mis accionistas o sea en realidad el objetivo de una empresa con fines de lucro es retribuir el capital para que el capital siga en ese en ese proyecto y no se me vaya a otro que le dé más beneficios o demás que tenemos en la economía social en proyectos como los nuestros el beneficio final no es el objetivo no es lo que nos importa en el centro y lo principal son las personas pero uno podría decir las personas que trabajan en la cooperativa no 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 solamente las personas que trabajan en la cooperativa la cooperativa además de todo son sus socios y sus socias estamos velando por los intereses de esa de ese grupo social pero acaba ahí no 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 tenemos un fin un fin social hacemos actividades que trascienda el beneficio de los trabajadores del grupo social y se vuelque a la sociedad en su conjunto porque nos interesa vender energía verde porque nos interesa que el mundo sea más limpio más sostenible o sea que los objetivos sociales y la misión la misión social trasciende lo que sí hay que tener y siempre aquí hay algunas confusiones es que ah bueno son sin fines de lucro no les importa ganar dinero para retribuir al capital pero necesariamente tenemos que ser rentables y estos son dos conceptos que siempre hay que tener en cuenta en una cooperativa no podemos dar pérdida porque si cualquier proyecto da pérdida no tiene futuro entonces ya ya en luego si hay dudas con relación a esto porque parece una contradicción pero no es una contradicción luego ya luego con con esta con esta pregunta porque es en una cooperativa aparte de todo esto filosófico y práctico en el sentido de no lucrar también hay una realidad de que cuando se conforma un proyecto no es lo mismo desde el punto de vista de los requerimientos de capital crear una sociedad anónima crear una limitada crear una sociedad laboral crear una cooperativa en la estructura en la forma jurídica cooperativa los riesgos de la inversión y del emprendimiento inicial se colectivizan en una cooperativa inicialmente si es de la comunidad de Madrid se hace una exigencia de de capital inicial de 1800 euros en una sociedad anónima de 60 de 60 mil euros y de una y de una y de una sociedad limitada unos 3 mil euros o sea que 1800 repartidos entre cientos de personas se colectiviza el riesgo ¿no? o que sean tres que sean diez no importa ¿no? allí la inversión inicial para dar el primer paso ¿no? de de ser formalmente establecidos implica un riesgo colectivizado y mucho como que uno asume todo el riesgo solo de un emprendimiento y da vértigo ¿no? ¿qué pasa si me va mal? pierdo todo ¿qué pasa si uno pone un granito de arena que no me voy a hacer ni más pobre ni más rico estoy apoyando un emprendimiento entre todos y con ilusión y con ganas de hacer algo transformador entonces esto es también el porqué es mucho más fácil desde esta perspectiva con relación a la planificación lo que sí lo que sí inicialmente se requiere es hacer un plan de negocio un plan de negocio bueno y aquí sinceramente la corriente ha tenido suerte porque contaba con gente con mucha con mucho conocimiento y y con mucha experiencia en ese sector no hay para para poder hacer un plan de negocio el plan de negocio está lleno de supuestos y lleno de previsiones no es nada real pero sí hay que conocer de lo que se está hablando de lo que se está planteando para que dentro de todos los supuestos y las previsiones que se hagan sea un plan de negocio coherente entonces plantear un plan de negocio conlleva mucho estudio y conocimiento del sector o del negocio que se va a emprender aquí cuanto más apoyo y más conocimiento haya como que es más fácil el plan de negocio para qué nos sirve en primer lugar para situarnos de cómo hacer cómo hacer el camino desde el punto de vista financiero pero también para golpear puertas lo primero que se necesita en un emprendimiento es tener financiamiento y un plan de negocio nos lo puede permitir en el caso de la corriente no tuvimos suerte y no nos prestaron dinero entonces lo que tuvimos que hacer fue usar el capital social para poder empezar a funcionar empezamos a funcionar en septiembre de 2019 y necesitábamos circulante necesitábamos tesorería para empezar a mover absolutamente todo y usamos los recursos propios de la cooperativa para hacer este trabajo entonces a partir de que empezamos a funcionar ese plan de negocio se transforma en una planificación presupuestaria que es un paso más realista a eso que habíamos creado ahí tenemos partidas presupuestarias que hay que definir para prever un resultado del ejercicio de la actividad que vamos a hacer y esto es muy importante porque en la medida y más que nada cuando iniciamos en la medida que no tengamos esa referencia de cuántos ingresos hemos planificado que están en base a objetivos y cuántos han sido los gastos que hemos previsto nos alejamos más del resultado esperado o sea tenemos que dar un resultado no podemos dar pérdida o sea podemos no dar ganancia estar en cero pero de lo que se trata es de que el proyecto año tras año vaya siendo viable y para eso la cuenta de resultados no puede ser negativa por lo tanto si los ingresos previstos que teníamos para el primer año de ejercicio no están siendo lo esperados mirar los gastos porque hay que ajustarlos ¿no? ¿de qué forma? vamos a despedir una persona y vamos a machacar a otra no no porque eso no sería el 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 no no sería de acuerdo con los valores pero sí a ver bueno si no tengo estos ingresos que tenía previsto ¿dónde me tengo que ajustar en estos otros ¿no? de forma de y para esto en los primeros años el esfuerzo bueno en estos años ¿no? de de gestión nuestra el esfuerzo y hacer un seguimiento presupuestario fue muy está siendo muy importante ¿no? que nos garantiza ese control ese control de las de las cuentas y de las finanzas bueno como os comenté ¿no? la inversión inicial ¿sí? vale como ya les comenté lo de la inversión inicial como ha sido y los de con relación a los a los beneficios dos dos ejercicios de beneficio se han reinvertido en reservas para la cooperativa con relación a a la ¿qué tal lo otro que tenía? a la organización y el funcionamiento la concilia y los temas de conciliación las políticas de 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 gestión de personas en la cooperativa es muchísima flexibilidad todos todos los las empleadas tenemos un grado de flexibilidad muy alta para adaptarnos a a conciliar nuestra vida personal con la laboral tenemos la experiencia de teletrabajo muy grande ya desde antes de la pandemia pero la pandemia se reforzó y tenemos por ejemplo a nivel de de los puestos de trabajo en en las casas tenemos todos los elementos que nos ha puesto a disposición la cooperativa para que trabajemos de acuerdo a las normas de riesgo laboral y no el ordenador la pantalla la silla las bueno ese tipo de también tenemos compensaciones con relación a los gastos que generamos cuando estamos trabajando desde los desde los homicidios y en la última asamblea se ha aprobado un reglamento de régimen interno donde hemos ampliado vamos a decir los los beneficios con relación al contrato al convenio laboral que rige nuestro sector para las socias trabajadoras y con relación al otro que es interesantísimo de la atención emocional también en el reglamento interno que se aprobó la última asamblea se ha configurado un comité y partito donde hay gente trabajadora socias y y del consejo rector donde se atiende para gestionar conflictos y mediación de forma anónima todo respetando una serie de especial que plantear alguna cuestión y bueno ese es el primer paso que se ha dado en este sentido por último como reto es la transición energética que tenemos puesta como normativa en el estado español y apostar por todos los emprendimientos de comunidades energéticas y autoconsumo para empoderar y tener ahí una una posibilidad de autogestión de la generación y el consumo de la energía y ahí hay un desafío muy grande para las comercializadoras de energía vale la verdad me apunté bastantes cosas y más que nada esa parte económica que también siempre da miedo el momento de comenzar un proyecto la verdad pero muchas gracias muy didáctico lo estaba apuntando era después algunas preguntas te lanzaré si quieren para no irnos mucho de tiempo invitamos ahora que comience Martino contando la experiencia de la pájara ciclomensajería y después hacemos preguntas a las dos experiencias vale así que Martino cuando quieras si querés hacer presentación o después compartimos la que nos pasaron así que perfecto muchas gracias muchísimas gracias gracias Vero yo creo que además puedo añadir cuestiones también un poco en oposición a la experiencia de la corriente que quizás pueden generar preguntas al final interesantes pruebo a compartir yo sí tengo una presentación a ver compartir pantalla aquí así se ve perfecto perfecto entonces aquí estamos soy Martino de la pájara ciclomensajería somos una cooperativa aquí en Madrid en nuestro ámbito territorial es Madrid actualmente contamos con cinco personas cinco socios hemos estado al comienzo seis personas luego una persona más luego hemos tenido que reducir o se han ido del proyecto en promedio más o menos desde el comienzo nos hemos quedado como cinco personas y hemos tenido la verdad que bastante altibajos podemos decir en particular en este último año en el contexto de la pandemia mientras que quizás en la primera parte sí hemos logrado una progresión un desarrollo progresivo del proyecto que nos tenía más a gusto en comparación de la última temporada que ha sido lo admito bastante compleja para todo el grupo ¿qué hacemos? hacemos reparto de comida domicilio hacemos también mensajería programada y un poco de última milla y las tres tipologías de servicio luego la vamos a comentar un poco más en detalle después mientras sí quiero empezar a enfocar el discurso en nuestro valor en nuestras reivindicaciones como proyecto pero también como colectivo una palabra que quiero subrayar es la cuestión de ser de unos profesionales en nuestro contexto en nuestro contexto de mercado el reparto domicilio en particular últimamente con el auge de las grandes plataformas y con la excusa de la tecnología como gran impulsor de esta grande plataforma la procesión del repartidor ha sido bastante golpeada y precarizada esta es seguramente la base y ya podemos pasar un poco a contar como nuestra historia porque es un poco la respuesta a la primera pregunta de cómo surgió la pájara algunos miembros de la pájara hemos trabajado en grandes plataformas yo del Ibero otro compañero en Delivero en Globo también y esto sobre todo en el 2017 y por hacer parte de protestas y huelgas para reivindicar mejores condiciones laborales se nos ha echado desconectado esa es la palabra dentro del mundo desde esta plataforma con ese pero ya mientras trabajamos mientras reivindicamos mejores condiciones ya nos dábamos cuenta un poco de todo el mecanismo de estas grandes plataformas que no va solo de explotar o pagar poco los repartidores sino por una parte de especular grandes se trata de grandes fondos de inversiones que especulan sobre tecnología y tienen obviamente un montón de recursos para invertir en escalar mercados o en publicidad y la otra parte de explotación que se traduce en en externalizar los riesgos a los repartidores los riesgos de empresas entonces en esa situación decimos una vez que nos pidieron decimos a nosotros nos gusta este trabajo aparte como alado del amor que tenemos para la bicicleta el moverse en bicicleta en la ciudad y en ser sostenible en eso obviamente la idea de crear un proyecto que fuera local que tuviera base local y con otros valores empezó a tomar pie en un pequeño grupo que fue cambiando desde el comienzo pero como ha nombrado también Vero también en nuestro caso entramos en el programa de Mares Mares nos dio bastante apoyo en aclarar las ideas y en crear un poco las primeras herramientas que nos podían ayudar en marcar el camino del emprendimiento y el otro paso fundamental fue encontrar Copcycle Copcycle es lo voy a explicar un poquito mejor después pero fue fundamental para decidir en qué enfocarnos en el reparto en particular en el reparto a domicilio de comida y intentar crear la alternativa local a las grandes plataformas sobre todo en comida porque mensajería ciclomensajería hay que existen ya desde a nivel local nuestro en Madrid existen otras ya desde años existen otras opciones e igual la mesa nos interesaba como intentarlo por lo menos intentar el tema de la comida porque de dónde veníamos y que creemos que hay opciones oportunidades nuestro nuestro recorrido fue un poco diferente en cuanto a constitución porque empezamos a trabajar después del proceso con Mares empezamos a trabajar con Impulsa Coop Impulsa Coop ha terminado con Mares y fue un proyecto de acompañamiento como una especie de prueba de test de crear la propia cooperativa estábamos incubados en Impulsa Coop no teníamos todavía constitución propia como cooperativa y pudimos entre final de 2018 cuando empezamos la actividad hasta un año y algunos meses pudimos ver testear la funcionamiento operativo y económico de la cooperativa fue también una herramienta extremadamente útil para aprender muchas cosas en el 2019 también entramos en parte del mercado social como como red de iniciativas afines y luego lo vamos a contar como un poco mejor y y por fin llegamos a crear una alianza no hay ningún documento que lo diga pero hemos creado una alianza con otras cooperativas más o menos del tamaño de la pájara y que están también dentro al ACOPSYCLE en el estado bueno en el territorio español donde compartimos ventajas a otras herramientas modalidad de operativas muchas cosas y vemos ahí también un gran potencial de alianza comercial todavía para para testear pero también muy interesante un aparente sobre COPSYCLE y es importantísimo porque mientras la pájara como mensacas como otras pequeñas cooperativas son proyectos que pueden ser interesantes a nivel local pero que pueden tener éxito o no y puede terminar uno y surgir otro yo creo que COPSYCLE si tiene una capacidad de como enfrentarse a macro escala con un paradigma completamente diferente de las grandes plataformas que contaba un poco antes como de Giveroo etc un paradigma completamente diferente porque primero COPSYCLE no es una empresa sigue siendo una organización con sí parte dos tres empleados y medio y una serie de voluntarios para que para una coordinación general pero es una una grande red una federación de pequeñas cooperativas donde la principal fuerza es la herramienta digital la plataforma que utilizamos para gestionar la logística nosotros como las otras cooperativas y una federación también de intercambios de apoyo mutuo la verdad un gran proyecto que está yendo bastante rápido de hecho yo he entrado a ser parte de un board de COPSYCLE para mejorar la estructura interna cuando entramos nosotros en 2018 éramos 10 cooperativas ahora somos 80 a nivel macro y a nivel internacional COPSYCLE puede ser una gran respuesta a grandes dinámicas y creo que es importante mencionar nuestro un poco porque elegimos la cooperativa aquí hay en particular en nuestro sector como contaba antes nivel de precarización actual es es alto a un alto nivel y para nosotras ha sido bastante natural empezar con una estructura horizontal y con intentando aplicar los valores que sea bicicleta que sea una forma alternativa también de consumir desde el comienzo la verdad que ni acuerdo muchas discusiones que fueran empezamos como empresa todo surgió bastante desde el comienzo como horizontal y siguió de esta forma nosotros tuvimos un problema queríamos darnos de alta como cooperativa sin fin de lucro y la comunidad de Madrid nos lo previo diciendo simplemente que nuestro tipo de actividad no era compatible con el sin lucro y esto generó una serie de problemas efectivamente uno por ejemplo es al final del año los dividendos que hacer de esto pero en nuestro caso terminamos el año en negativo aunque tuvimos la aportación de crowdfunding que declaramos como donación y al final fue impositivo pero la parte que tiene que ver con las cuentas de la pájara fue negativa y tenemos que pagar tasas igualmente porque tenemos el aporte de la donación y estas dinámicas como si tuviéramos una cantidad de verdad positiva que podríamos reinvertir sería diferente y el sin de lucro también en otras ocasiones como para convocatorias para call se nos ha ido como convocatorias que queríamos participar pero que requerían obviamente el sin fin de lucro mientras no hemos podido participar a convocatoria porque nos faltaba alguna otra cosa para convocatoria con fin de lucro nos hemos quedado como en una situación que no queríamos pero que hemos tenido que subsanar y seguir como cooperativa con lucro y luego importante obviamente la parte del aclarar desde el comienzo para una nueva cooperativa todo el funcionamiento interno las reglas que deciden la la entrada y salida de socios y el funcionamiento interno de la cooperativa a través del estatuto quería hacer hincapié sobre los planes de viabilidad que un poco han comentado también las compañeras antes hacer hincapié porque nosotros en nuestro caso no no fuimos muy atentos al comienzo sí que tuvimos ayuda en crear unos planes lo tenemos pero no fueron bastante superficiales y sobre todo no tuvimos las herramientas para seguir actualizando estos planes económicos el plan de comunicación y perdimos creo perdimos ocasiones y perdimos en algunos casos también la perspectiva de por una parte de rentabilidad o por una parte también de los recursos que estamos invirtiendo en hacer crear contenido en las redes o en buscar las líneas correctas de invertir lo que teníamos o los clientes potenciales que podíamos con que podíamos trabajar entonces para como error como error propio a quien quiere emprender dentro de una alternativa económica seguramente el consejo es sentarse al comienzo y fijarse con un apoyo externo y experto fijarse bien en estos tipos de en particular en esos dos pero hay otros obviamente en estos tipos de planes porque a largo a largo plazo sirven mucho nosotros hacemos esto nosotros hacemos trabajamos en comida domicilio mensajería y en última milla son bastante diferentes y como característica destacada también como diferencias las grandes plataformas quería subrayar algunos aspectos porque en nuestro caso tenemos una herramienta que nos permite vender directamente con a través con colaboradores los restaurantes pero cerramos la parte de venta directa el marketplace de la plataforma que nos permite crear un perfil de un restaurante el restaurante vende a través de nuestra plataforma y todo está automatizado incluido los pagos eso es una herramienta potente también para una pequeña cooperativa está ahí la diferencia o la importancia que tiene Copcycle a ser parte de una federación como la de Copcycle mientras otros tipos de servicio como la mensajería ahí hay una hay capacidades diferentes y relaciones con las con las tiendas que obviamente sin una una herramienta como una plataforma van van de de otras de otras relaciones no hay situaciones en que se puede necesitar un lugar de almacenamiento en nuestro caso la pájara no tiene una oficina nosotros trabajamos prácticamente siempre en la calle tenemos un pequeño almacén que utilizamos para última milla nuestra última milla se realiza solo con un cliente que es una revista y la última milla un poco que es a diferencia de grandes como amazon la última milla es reparto masivo pero en nuestro caso controlado porque tenemos una cantidad de paquetes para repartir bastante limitada y recurrente cada mes o cada dos meses estos servicios aquí los definimos mejor sobre todo con la relación con quien colaboramos y trabajamos en la red de la pájara colaboramos con 35 restaurantes que están en nuestra plataforma en la comida domicilio nuestro cliente que a nosotros preferimos llamarlo colaborador es el restaurante también tenemos por otra parte el cliente final el consumidor final que es el usuario de la plataforma nuestro propio cliente que hemos logrado tener a través de nuestra actividad de comunicación de nuestra actividad de difusión pero siempre hay la plataforma que es la digamos la que hace de intermediaria y aquí yo he puesto como diferencia con a nivel del mercado que existen tarifas establecidas y también aceptadas por parte del restaurante de los consumidores y quiero decir establecida porque en el panorama de la grande plataforma hay una parte que pagan los clientes el servicio que paga el cliente para llegar con la comida a su domicilio y una parte que paga el restaurante en nuestro caso tenemos unas tarifas un poco más alta hacia el consumidor final y unos porcentajes bastante más bajos respecto a las grandes plataformas son aspectos que no se conocen mucho por parte de los consumidores si os digo que un globo roba son porcentajes abusivos un 40% de los productos a los restaurantes ahí el restaurante se queda con márgenes prácticamente nulos nosotros aplicamos un 20% pero al globo que hace al cliente final le hace pagar un euro o no le hace pagar nada como la promoción de la semana toda una serie de juegos a la rebaja y de juegos para atraer clientes que nosotras no hacemos y no queremos hacer por valores entonces nuestra actividad hacemos también o que intentamos hacer cotidianamente una una evaluación de nuestros servicios de manera que el consumidor final se dé cuenta que está pagando un servicio que no sea ridículo el precio final y al mismo tiempo ser transparente en eso diciendo que oye mirad que también estamos estamos haciendo un servicio al restaurante y le estamos pidiendo el 20% del pedido que está en una grande plataforma no lo hace cuando estamos hablando de mensajería y paquetería ahí entramos en una situación un poco diferente a nivel de tarifas porque nosotros estamos trabajando actualmente con 10 más o menos 10 tiendas iniciativas que son grupos de consumos supermercados cooperativos aquí en Madrid una panadería y otros tipos de tiendas locales aquí hay un conflicto en tarifas porque el problema en esta parte no tanto en la comida domicilio sino en esta parte es que la tarifa al cliente final es siempre vista como muy alta primero no podemos competir con una competencia desleal como siempre hablamos de Globo o Amazon y entonces el cliente tiene la percepción que un servicio a 8 euros no lo quiere pagar no lo puede no lo quiere pagar por un contexto de precios bajos que se le percute también en la tienda la tienda también tiene márgenes muy limitados y no va a y repercute el precio hacia el cliente final ahí hay este conflicto que es difícil de resolver pero que por ejemplo en algunos casos se está nosotros estamos intentando también educar o las tiendas o los educar un poco fuerte como como palabra pero pasar el mensaje en ese sector se necesita una una tarifa mínima para que el trabajo se pueda definir digno y profesional y y bueno por lo que familia en nuestro caso no tenemos problemas hasta ahora siempre que los clientes estén satisfechos del servicio prestado ojo quería hablar como voy de tiempo que no estoy mirando el reloj lo mira estamos apretados así que si os parece te damos tres minutitos más y nos extendemos un ratito no más de diez minutos para preguntas que está bastante interesante para después preguntaros a ver o ya a ti a unas cositas que quedan ahí así que tres cuatro minutos más sobre el funcionamiento que era una de las preguntas que se hizo nosotros tenemos las asambleas ordinarias que son normales dos al año y intentamos hacer asambleas todos los meses para siempre colectivizar la decisión en particular la más importante y eso también lo quería comparar con lo que comentaba Verónica la cuestión de ser una cooperativa puede en algunos casos simplificar las cosas pero también complicarla en el sentido que hay que invertir más recursos sobre todo el tiempo en la toma de decisiones eso es súper importante cuando es un empresario tiene capacidad decides tú y tus pensamientos decides invierte si va mal si va bien lo has decidido tú mientras la actualización de todas las decisiones tomarla colectivamente hay obviamente más puntos de vista y se pueden tomar mejores decisiones pero hay que invertir más recursos en nuestros casos lo que hacemos también es que todas repartimos pedaleamos pero también tenemos una función principal que tiene más que todo de diferentes capacidades que tenemos entonces quien se dedica a la comunicación quien se dedica a lo comercial pero no hay una distinción salarial por alguna responsabilidad mayor o menor todas cobramos lo mismo y sobre la flexibilidad que estaban comentando también las compañeras intentamos ser flexible al máximo en el sentido que obviamente hay un horario y un cuadrante recurrente para respetar pero si en ese caso tenemos una capacidad de respuesta interna si por una necesidad por una si te levantas con la tripa destruida no puedes pedalear seis horas o si tienes la regla o si otros casos que pueden ser momentáneos quizá tenemos la capacidad de cubrir los turnos y eso funciona bien sobre todo si hay armonía y si aplicamos los mismos valores todo el grupo y nos apoyamos mutuamente y sobre las herramientas no hay mucho más que hablar mientras si una reflexión final sobre la relación que tenemos con la economía social y solidaria aparte el discurso que he hecho sobre sin lucro o con fin de lucro nosotros venimos de un activismo de una de hacer parte de colectivos que sea por cuestiones ecológicas dentro del colectivo de bicicleta o de colectivos laborales donde creemos que esta propuesta económica a través de la pájara sea el seguimiento de la lucha que hemos empezado para reivindicar condiciones de sostenibilidad sostenibilidad es una palabra que puede ser aplicada a nivel ambiental pero también debe ser aplicada a nivel laboral y desde el sector de donde salimos creemos que sea súper importante poner el foco la atención en la sostenibilidad y seguimos no solo seguimos en una serie de redes que pueden ser iniciativas económicas afines como la del mercado social hacer parte de estructuras como mercado social trae un montón de ventajas y seguir a otras escalas también las reivindicaciones o las alianzas con COPCYCLE a nivel internacional y con otras cooperativas a nivel estatal para diferenciar para continuar con nuestros objetivos obviamente ya creo que es todo muchas gracias Martino la verdad después quiero hacer una financiera pero es verdad un poco lo que remarcan Martino como vero la parte de redes lo importante que es lo importante hacer un plan económico financiero de hacer un plan de seguimiento etcétera igualmente antes de hacerme un monologue me gustaría ver si hay dudas preguntas para hacer si alguien quiere romper el hielo aprovechar que tenemos dos grandes experiencias por aquí alguien quiere una pregunta si no pero te hago una que dejaron por aquí apuntada que era el tema de la mediación qué tipo de mediación cuál es el planteamiento y desarrollo que haces desde la corriente quedó ahí en principio fue haber una necesidad que se planteó que por conflictos que han surgido en la cooperativa y que no teníamos ningún medio un tanto de arbitraje y de facilitar cómo gestionar esos conflictos entonces se creó este este grupo de gente que además tiene la participación de un socio sociocooperativista un trabajador y una parte del consejo restante para para que que bueno si hay algún conflicto se ponga de manifiesto en ese ámbito protegido y que se intenten dar instrumentos y facilitar la mediación para resolverlo o sea el no tener estas es una iniciativa que surgió recientemente por la necesidad captada no es que lo hemos utilizado pero está allí y lo importante es saber que si hay conflictos internos en la cooperativa es necesario darles algún tipo de solución que los conflictos humanos no se resuelven solos y luego ya quedan ahí entonces bueno que existan estas estos espacios protegidos de alguna forma y apoyados por otras personas creo que es muy importante los comienzos también vamos que capaz que los comienzos no 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 surgen pero luego los conflictos si surgen rápidamente porque es parte de lo humano el conflicto no es malo de por sí muchas veces tenemos una connotación negativa del conflicto el conflicto pone de manifiesto ideas diferentes posturas diferentes no nos entendemos y bueno al podernos tratar de una forma positiva sí que es necesario tener instrumentos para para manejarlos entonces bueno por ahí yo quería preguntar a la corriente a ver cómo cómo encajaron eso de ser rentables y ser sociables o sea cómo se enfocó para que tenga una armonía porque como veo también hay veces que lo social no da rentabilidad entonces cómo lo enfocaste vosotros sí exacto aquí siempre da esto bastante lo que decía Martín también es verdad hay que diferenciar una cosa una cosa es dentro de la economía social y solidaria hay muchas formas organizativas hay asociaciones hay fundaciones transasos y fundaciones son lo que conocemos como ONG o ONGD que estas empresas sí son caritativas vamos a decir todos sus recursos están facilitados por donaciones o bien por subvenciones que pueden recoger y todos los servicios que prestan son gratuitos desde el momento que esta entonces también dentro de la economía social y solidaria pueden existir organizaciones que no es que brinden todo gratuito que es en sí un negocio pero es un negocio diferente porque tiene otros valores y no tenemos y ahí es donde está la diferencia nuestro objetivo nuestra finalidad no es maximizar los beneficios y en ese sentido el objetivo es cuando hablamos de que no somos lucrativos porque no vamos a maximizar los beneficios para redistribuir el capital pero eso no quiere decir que no tengamos que fijar las cooperativas hay muchos tipos de cooperativas hay cooperativas de trabajo asociado hay cooperativas de consumo como es la corriente hay cooperativas agrarias hay o sea muchos tipos de cooperativas dependiendo por ejemplo en el caso de cooperativas de consumo existen por ejemplo si nosotros la prestación de servicio va a ser solamente para socios hay una categoría de de utilidad social y entonces allí por ejemplo pagamos impuestos diferentes pero en el momento que una cualquier organización hasta una ONG quiere vender un servicio tiene que darse alternatividad económica y tiene que estar dentro de lo que la fiscalidad del país exige entonces acá si estamos de alguna forma siendo parecidos a un servicio público porque no estamos cobrando absolutamente nada por lo que estamos brindando lo que conocemos una ONG entonces ahí sí no nos van a exigir absolutamente nada desde el punto de vista fiscal si una asociación o una ONG quiere brindar un servicio como actividad económica y cobrarlo por más que sea asociación o fundación va a tener que estar amparada en toda la regulación empresarial y fiscal y las cooperativas hay diferentes tipos de cooperativas en ese sentido y dependiendo del tipo cooperativa que sea también va a ser su fiscalidad y sus obligaciones entonces una cosa es desde el punto de vista fiscal económico la normatía que rige a este tipo de organización y otra cosa es cómo nos planteamos cómo nos planteamos la gestión de los recursos internamente no vamos a maximizar beneficios pero eso no quiere decir que cuando hagamos una planificación presupuestal no tengamos que tener aunque sean muy pocos márgenes positivos o sea tenemos tenemos ingresos tenemos un precio de mercado nuestro servicio nuestro producto tenemos gastos tenemos inversiones el resultado de los ingresos y de los gastos puede llevar un margen de beneficios ese margen de beneficios con qué con qué criterio se aplica porque quiero tener mucho dinero para retribuir el capital y darle a fin y repartir a fin de año beneficios para mis accionistas o si aquí tenemos un grupo social que es el que representamos y no le vamos a cargar márgenes a este grupo social que es el que para el cual gestionamos este negocio y los márgenes van a ser de acuerdo a mínimos de forma de beneficiar a los socios y a las socias cooperativistas entonces dependiendo pero por supuesto nunca podemos fijar ingresos y gastos de forma que nuestro proyecto de siempre pérdida y aquí hay que hacer un matiz desde el punto de vista económico cuando estamos haciendo inversiones importantes una parte de la amortización de esa inversión se nos representa en negativo en una cuenta de resultados pero esa pérdida que podemos estar visualizando en términos de resultados está amparada en un proyecto de inversión que siempre un proyecto de inversión tiene que estar asociado a un crecimiento o una expansión o de una nueva línea de negocios o de un proceso tecnológico que nos va a ayudar a reducir costes o a mejorar la calidad del servicio entonces una cosa son gastos otra cosa son inversiones y otra cosa es cómo afecta la amortización de una inversión en una cuenta de resultados son elementos importantes de diferenciar a la hora de los resultados que tenemos en la empresa entonces cuando miramos una cuenta de resultados y hemos tenido pérdidas por gastos que no supimos cuadrar bien con la estimación de los ingresos que hemos tenido pues si tenemos un resultado con una pérdida porque hemos hecho una inversión muy grande y la amortización es a corto plazo y tenemos una carga importante de amortización en este periodo es otra cosa pero bueno estas son lecturas económicas que igual es en la marcha pero hacer esas esas dos diferencias de lo que es ánimo de lucro sí una cuestión es como organización no lucrativa pero desde que un emprendimiento va a vender algo en un mercado y o sea eso es empresa ¿sí? no 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 somos una no somos una NG y también quería hacerle una pregunta Martino ya que estoy aprovechando te quería preguntar si en vuestro en vuestro trabajo el usuario puede exigir que una determinada empresa de reparto le reparta o eso no se puede hacer no lo sé por eso lo pregunto si un usuario puede puede repetir pero no en plan yo quiero comprar comida china en lugar de que me la reparta Globo yo pido que me la reparta la pájara eso lo puede hacer un usuario no la distinción de la actividad logística que tenemos entre comida y mensajería es una distinción operativa pero también como limitada por las posibilidades que se pueden hacer momento en que nosotros no tenemos una colaboración con un restaurante tú puedes obviamente obviamente lo puedes intentar preguntarme solicitar un servicio un pedido de tu restaurante favorito yo puedo contestar y yo te voy a contestar de acuerdo ahora lo podemos hacer logísticamente pero te cuesta 10 euros porque ese es el precio y tú evaluarás obviamente me dirá pero ¿cómo? 10 euros es comida ¿no? si yo pido a Globo dentro de su restaurante me cuesta un euro un euro y medio que me lo traigan a domicilio exacto pero detrás hay otro porcentaje que es por el acuerdo que se tiene con el restaurante el porcentaje el servicio que estamos dando también al restaurante sinceramente nos encantaría bajar todavía bajar más ese porcentaje que quitamos a los colaboradores o a los restaurantes porque por una parte las tarifas de Globo son abusivas pero y por otra por otra deberían tener más márgenes ¿no? los restaurantes pero todo está aceptado y todo está desconocido esos temas están desconocidos el valor de un servicio a domicilio express lo que es antes posible ¿no? es de 10 euros ¿por qué? porque un repartidor puede hacer en promedio dos pedidos por hora nuestras cuentas ¿no? quizás puede optimizar más cuando tiene un volumen enorme y un montón de esclavos de espera en cada rincón de la calle obviamente sí en nuestro caso son dos pedidos por hora por repartidor si no hacemos eso no podemos pagar nominas dignas entonces un pedido te cuesta 10 euros y estos 10 euros los ganos con el 20% del restaurante y con los 3,50 euros que te pido dentro de nuestro sistema si salimos de este me pide un servicio a tu restaurante favorito te diré de pagarme 10 euros y tú me dirás si lo acepto Andrea perdón no ya como estábamos con la pregunta que si habéis pensado alguna forma como de rentabilizar más el servicio en plan a lo mejor no bajar el precio pero sí moverse en otras esferas donde el pagar ese precio no sea tan sabes no sé si lo habéis pensado en plan cambiar de localización sí lo que hemos pensado en algún en algún momento y lo queremos investigar más explorar más nichos de mercado nosotros nos quedamos en algunos nichos uno es por ejemplo de la comida vegana donde en general el consumo es más sensible a cierta temática y también a los precios las tarifas y queremos explorar más efectivamente todo nuestro esfuerzo de difusión se ha centrado en los valores del trabajo digno hasta el momento y nos conoce un montón de personas efectivamente en Madrid nos saludan por la calle nos etiquetan por las redes etcétera pero el público el nicho de público que hemos llegado es un público que no utiliza demasiado el servicio domicilio entonces nos conoce mucha gente pero hace poco uso de este tipo de servicios tenemos que aplicar otras estrategias de comunicación y dirigirnos a otro público objetivo cosas que como comentaba al comienzo si hemos hecho un parcial trabajo de estrategia de marketing de comunicación inicial no lo fuimos actualizando no tuvimos entre la pandemia entre los altibajos etcétera no tuvimos tiempo de sentarnos de verdad porque es un tema que que necesita tiempo o inversión de tiempo y incluso inversión económica ¿no? y eso es fundamental gracias por recordarnos que tenemos muchas gracias Andrea que tiene la mano levantada y yo tenía una pregunta para Verónica con respecto a lo que sería más la organización de la empresa de la cooperativa que también es una empresa y que si todos los trabajadores que están en la propia empresa son parte de la cooperativa o también tenéis trabajadores que están fuera de la cooperativa y cómo estos podrían formar parte de lo que sería todo el consejo rector y qué tipo de organigrama utilizáis para llevar a cabo las decisiones la cooperativa tiene trabajadores por cuenta ajena que no son socios cooperativistas y también tiene la categoría de socio trabajador la diferencia es que el socio trabajador hace una aportación de capital diferente a lo que es un socio de consumo entonces hay un socio de consumo que es el que aporta para poder consumir dentro de la corriente hay un socio trabajador que trabaja pero además tiene una categoría de socio trabajador y que hace una aportación mayor al capital de la empresa y luego hay trabajadores por cuenta ajena que son contratados y que son por cuenta ajena como como tomamos las decisiones la organización y la gobernanza es horizontal es autogestionada de forma o sea hay un consejo rector y luego está los trabajadores y las trabajadoras que bueno actualmente las estructuras pequeñas nosotros somos cuatro trabajadores trabajadoras que estamos uno en cada área y las decisiones las tomamos mediante reuniones de coordinación cada uno en su ámbito pero consensuando la toma de decisiones entre las trabajadoras y los trabajadores en términos de gestión operativa luego más estratégica con el consejo rector pero la consulta en términos de tomas de decisiones es de todos no hay nadie que diga se tiene que hacer esto aunque hay un diálogo es verdad lo que decía Martino esto no es conlleva más trabajo y más tiempo más trabajo y más tiempo es una es una yo no diría jánica porque de última las decisiones tomadas entre todos son mucho más ricas que tomadas por una persona porque son los errores de todos pero sí que ahí hay que hacer un trabajo importante y hay que tener habilidades y herramientas diferentes a la gestión de gobernanza vertical acá hay que explorar y hay que tener recursos diferentes para que esto funcione muchas gracias pero la verdad Martín está subiendo súper interesante vamos con una pregunta más Goyata que le haya levantado la mano hicimos una o dos preguntas más y finalizamos sí buenas soy Aida lo que pasa que no me he podido conectar con la otra cuenta yo tengo una pregunta para Martino es en relación al tema de de cómo 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 ven los o sea los trabajadores de Globo que están siendo explotados y están en condiciones laborales pésimas como o sea alguien alguno de ellos se ha puesto en contacto con vosotros para ver cómo funcionáis o cómo pueden mejorar sus condiciones laborales o ¿sabes cómo o sea ven con buenos ojos la lucha que estáis haciendo en principio para bueno para beneficio de de su lugar de trabajo al fin porque vosotros sí que estáis manteniendo estáis luchando para para mantener un negocio y un y un y un trabajo pues digno y dignificado y bueno era simplemente curiosidad para para saber si cómo 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 lo lo viven los que realmente están padeciendo ese vale ahí entramos en un campo bastante jodido en el sentido que en tema de relación entre trabajadores y plataformas una de las estrategias de la uberización es confundir hablo en el sentido de dentro de la organización que puede tener un colectivo como los riders hay mucho amarillismo hay mucho asociaciones que promueven el discurso de la de las plataformas y confunden mucho los trabajadores luego hay aparte hay dinámicas aún más jodidas como el alquiler de cuentas el préstamo alquiler de cuentas personas que no pueden abrir boca porque no tienen todos los papeles en regla hay hay un montón de de situaciones aún más precaria que simplemente cuánto se gana luego desde riders o nos han llegado un montón de solicitudes de trabajo de currículum que no podemos por ahora y que de igual forma un poco entre nuestros valores no es no es lo de ampliarnos ampliarnos mucho para poder mantener los mismos valores tenemos un objetivo de consolidar al máximo consolidar ampliar al máximo la cooperativa y que surjan eventualmente otras cooperativas dentro de unos mecanismos que consideramos muy positivos como los de y por último hay hay un sin fin de plataformas que cada día nacen y cada día mueren no nos damos cuenta y también de pequeños proyectos que pueden ser como del tamaño nuestro que pueden quizás no tienen tan como público el tema de reivindicar o de haber salido de la de la grande plataforma y como enfrentarse a nivel de valores o echarle mierda porque sinceramente nosotros no no queremos tapar la boca en frente a a a a barbarie que están haciendo las grandes plataformas y hay un montón de plataformas que que se que llegan en el mercado y se salen de tamaño diferente entonces hay un reciclo de 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 los trabajadores y trabajadoras del del sector y es siendo nueva el 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 sector siendo prácticamente nuevo el trabajo como repartidor bajo plataforma digital hay un 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 altísimo nivel de no solo precariedad de temporalidad esa es la palabra gente que trabaja tres meses y y hay en parte contratos y en parte la situación de falsos autónomos constante ¿no? es una organizativamente los riders en algunos casos son 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 como pequeñas pequeñas pero que se están produciendo bastante bien situaciones de iniciativas de como pequeñas cooperativas de hecho dentro de Copsicle entramos nosotras en España y aquí ya somos somos siete ocho cooperativas más o menos el mismo mismo funcionamiento dentro de Copsicle y muchas más pequeñas mensajerías y cromensajerías que pueden ser cooperativas o no pero hay más en varias ciudades españolas vale gracias ¿puedo añadir algo más? sí vale luego cuando estabas hablando de cuando intentasteis fundar la cooperativa y tal que tuvisteis problemas burocráticos con el tema de queríais formar una cooperativa que fuera sin ánimo de lucro entonces en España no existe de ninguna manera es el poder hacer una cooperativa sin ánimo de lucro o sea tienes que hacer como directamente una asociación o una fundación para que sea ánimo de lucro no no sí la cooperativa sin ánimo de lucro existe las corrientes y son conexión son son ejemplos la mensacas que nuestra hermana de Barcelona es una cooperativa de ciclomensajería o sea solo aquí en Madrid nos dejaron es una línea política también como otras nosotros tuvimos problemas y tuvimos prácticamente del colchón que teníamos gracias al crowdfunding que hicimos se nos fue todo el año pasado porque otro problema otro como enfrentamiento político fue el tema de obtener de obtener las subvenciones del ERTE nosotros a nosotros nos rechazaron la comunidad de Madrid nos rechazó el ERTE porque estábamos en la lista de servicios esenciales y nuestra demanda de nuestra solicitud del ERTE fue inmediatamente rechazada entonces tuvimos como nosotros seguimos pagándonos las nóminas teníamos recursos seguimos pagando las nóminas tuvimos un hueco ahí de un mes y medio que para una pequeña cooperativa es difícil es grande el hueco claro son líneas políticas también y de hecho por eso en cada contexto puede ser diferente tienen un ámbito estatal la corriente mientras cuando cuando tú te te registras te escribes a nivel local sigues también las reglas locales lo que establece la comunidad de Madrid para la cooperativa o la comunidad de Cataluña etcétera vale igualmente todos estos temas que por iban saltando ahora de más formas jurídicas podemos ir haciendo complementos digamos en los módulos estos que estamos viendo para que vean la diferencia que hay de constituirse por ejemplo a nivel estatal o a nivel de Comunidad Madrid o lo que es en la Comunidad Andaluza que son otros requisitos así que cualquier cosa si tienen algunas preguntas específicas o quieren saber más de un tema sabemos que se pueden comunicar conmigo yo puedo derivar o sea la idea de de este curso y este webinar es empezar a conocer estas redes que que somos a mí no me gusta no soy muy fan de la palabra alternativas pero es que estamos proponiendo alternativas al consumo alternativas a la forma de financiación alternativas a otra forma de hacer economía ¿no? un poco es esta idea así que si tienen yo propongo ir cerrando un poco hay una pregunta de Erika última pregunta y cortamos porque nos estamos extendiendo y seguramente hay muchas cosas que tienen que última pregunta y cerramos ¿vale? no, no o sea lo mío no es una pregunta de la reunión o sea me ha quedado todo muy claro mi pregunta era un poco como me conecto un poco tarde que si tenía que enviar algo para lo de la reunión tranquila Erika no pasa nada vale pues muchas gracias a todos está muy interesante gracias a ti entonces la verdad quiero agradecerlos a todas y a todos por este encuentro la verdad al ser el primer webinar me ha sorprendido vamos a revisar el tema de horarios de extensión de duración así no vamos a apretar si no comprometemos agendas quería cerrar un poco con esto que venía diciendo conocer unas experiencias reales con todas sus idas y vueltas de constitución de planificación de cómo vamos a ver ahora un poco lo que hablaba Verónica cómo es armar un plan económico financiero lo vamos a ver ahora en el módulo 3 también esto que mencionaba Martino de por nos a investigar un poco quiénes son nuestros clientes cómo hacer un plan de comunicación un poco con el tema del Canvas vamos a verlo un poco en el módulo que comienza por eso la idea de este webinar es un poco más inspiracional y que conozcan las realidades de esta economía social y solidaria y nada un poco también agradeceros a Martino a Verónica de vuelta a Marce que se fue antes y que somos una una red abierta a que nos pregunten a que conozcan porque es la idea de forma de construir otra forma de hacer economía una economía alternativa una economía real que emplea que trabaja y que pone las personas en el centro y con trabajos dignos salarios dignos con derechos laborales que se respetan y con otros principios y valores que vamos a ir profundizando a lo largo del curso así que aquí dejo yo así no sé si alguien quiere agregar algo más yo la verdad estoy encantada con este encuentro me quedo corto de experiencia y ya sabemos que Martino puede venir a contar un poco más el tema de profundizar cómo dedicarle tiempo a la planificación de la comunicación y Verónica con la parte de la viabilidad económica así que seguramente nos veremos rondando por aquí otra vez muchas gracias no sé si alguien más y si no cerramos muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.